¡Hey que tal esqueletos! Hago este video rápido para decirles de que Bueno, para aprovechar que estaré muy ocupado De que, bueno, si me vienes usando una hora Todos vayan dejando sus preguntas Osea, para preguntas y respuestas Que bueno, desde hace tiempo quería hacerlo Pero con tantas cosas que tuve que hacer Como que no me dio tiempo de hacer ese video Así que bueno, como estaré muy ocupado Les daré el tiempo que quieran Aunque bueno, después cuando llegan todos pongan sus preguntas Quería decirles que las preguntas de hace tiempo Que había puesto En una publicación y en un video De hace semanas O no, de hace un mes Ni me acuerdo cuando fue Aún tengo sus preguntas, pero igual me gustaría que todos O algunos de hecho pongan sus preguntas Ok? Así que bueno, este video es para avisarles De que, bueno Preparen sus preguntas para preguntas y respuestas Que voy a hacer Ya que seré muy ocupado para aprovechar eso Así que eso les va a dar el tiempo de sobra Para hacer, para Pues para el especial 15 de suscriptores que al final no lo hice Pero esta vez les será así Así que bueno Pongan todas sus preguntas Y bueno En un día, bueno Todavía termine todo lo que me queda Aunque bueno Me faltan dos cosas Y bueno Este video es para avisarles Sobre el tema de las otras cosas Así que Nos vemos en otro video Esto, este era un video cortito para avisarles ¡Chao!